Soy toda ya pequeña, pequeña, pequeñita, pero ya puedo andar como una señorita. Aunque de vez en cuando se durena el escarpín, corro por la cocina, la sala y el jardín. Cuando siento llegar a papi del trabajo, lo corro sino vuelo, 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 escarreas abajo. Pero como le salto, solo abrazo sus piernas y escondo mi carita entre sus manos tiernas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!